hola amigos y bienvenidos a otro vídeo de autos clásicos en el día de hoy me encuentro en la colección de autos clásicos más buenas de todo miami que pertenece a un amigo mío que se llama mike espero que este vídeo les guste ya que vamos a estar firmando dos de mis carros favoritos en esta colección un rat rat y un c10 así que si este vídeo llega a 30 mil visitas y 1500 me gusta yo me vuelvo a reunir con mike y le firmó cada uno de estos carros que están aquí y 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 ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, como les comenté, aquí estoy con mi amigo Michael, que tiene una colección de autos que yo diría que es la mejor en todo Miami, y este es lo que se conoce en inglés como Ratt-Ratt, que si lo fuéramos a traducir sería Rata. La Rata. La Rata. ¿De qué año es este, Michael? Este es un Ford original, era un Ford del 1933. Esto es como, bueno, era un carro con motor Ford original, pero ya esto tiene el chasis hecho de tubo de hierro. El motor es un 468 Big Block de Chevrolet. Lo primero que vemos cuando vemos este carro es el motorazo que tiene. Esto es algo que sobresale. Aparte de lo que es, como luce este carro, ese motor es algo que te llama la atención. ¿Cuántos caballos fuerzas tú dirías que tiene este carro? El motor tiene como 800 caballos de fuerza. ¿800? Sí. ¡Wow! Y ella tiene bastante potencia. Y aquí tenemos, vemos los ojos estos que tiene adelante, que es como una serpiente, como si tú hubiese poseído. Y Michael, este carro tiene bastante detalle, a pesar de que, aparte de que está en bolsa de aire, tiene como unas balas aquí alrededor de las luces. Sí, son de 50 calibres. ¿Y son balas de verdad? Son balas de verdad. Y eso está puesto ahí para, nosotros hicimos, vaya, que siga un show que había antes en los años 40 y 50 aquí en los Estados Unidos, que se llamaba The Rat Patrol. Y era de un agente del ejército que cuidaba en una sección o algo así, militar. Entonces, como hicimos el color así, lo llamamos eso y le pusimos eso, las balas y la escopeta adentro de un AR-15 que tiene adentro, fabricada de piezas de metal. Eso sí tengo que verlo. Y el carro sí tiene bolsa de aire en las cuatro gomas. Entonces, este carro ha sido reducido en el channel también para bajarlo más y el chasis va por adentro del body para poder bajarlo bien al piso. Y se ha hecho el chop para rebajar las ventanas. ¿Cuántas pulgadas se cortó? No me acuerdo ahora, sí, no me acuerdo las medidas ahora, pero sí, es bastante. Y aquí tenemos el tanque de gasolina. Sí, ahí es donde tú le echas la gasolina. Wow, que obviamente eso no era así de factoría. No. Ese sistema no existía. El tanque de gasolina original venía aquí adelante, que ahora es donde están todas las electrónicas. Por aquí se carga la batería. Si tienes que darle un jump, y todas las electrónicas están abajo de donde. Allá adentro, donde estaba antes el tanque de gasolina original. Ya, ya. Y me imagino que un hombre tan grande como tú, pasará trabajo manejando esto, me imagino. No, yo estoy bien. Yo mido 6.2 de altura y yo lo manejo de lo más bien. Tuve que jugar con el asiento para ponerle un ángulo bastante para poder entrar bien. Ya. Lo más difícil es ver los semáforos, las luces de semáforos. Claro. A veces es mejor quitarle el techo para manejar, pero... Ah, porque se le quita el techo también. Sí, esto se puede quitar. Esto tú lo puedes quitar. Bueno, mira, aquí podemos tenerla ahora mucho mejor vista. La ver por adentro. Exacto. De verdad que esto es una locura, Mike. Esto es una locura. Ver en esto, lo que es la palanca del... Hasta el timón. Hasta el timón. El timón son dos shifters que lo han hecho un timón. Y arriba lo rojo, ¿qué es lo que es? Entonces ella tiene... Uno es el line lock, que tranca los frenos delante. Y el otro botón te tira agua en las gomas para poder patinar las gomas mejor. ¿Ves ese tubito? Esta salida que tiene aquí. Sí, sale el agua por ahí. ¿Y el agua de dónde la saca? Tiene un tanque de agua aquí adentro. Aquí metido. Aquí adentro está el tanque de agua. No tengo la... Ya. Tengo que sacar el... No, no, no lo saques. No te preocupes. Pero más o menos no tenemos la idea. Solo echas agua ahí. Y el agua tira para las gomas y entonces puedes chillar gomas. Puedes patinar las gomas ahí y sacarle todo el humo que tú quieras. Me imagino que si le echa agua con jabón, chilla más. No, no. Eso no le hace falta. Ni agua ni le hace falta. Ella patina las gomas bastante. No, 800 caballos de fuerza. Sí. Wow, increíble. ¿Qué más podemos enseñar por aquí? Aquí tiene los... En los pestillos como una carabela. Así es como se abre la puerta. Tú aprietas la carabela para abajo y abre... ¿Sí? Sí. Para abajo. ¿Para abajo? Sí, para abajo. Duro. Duro, duro. ¿Seguro? Sí. ¡Coño! ¡Guau! Tú, eso es lo que me gusta a mí de este carro. La primera vez que yo vi este carro me quedé con la boca abierta. Y eso fue más o menos hace... Yo diría que dos años atrás. Sí. Que fue cuando primero nos conocimos. Miren esto aquí como luce. Entonces, si ves aquí abajo tiene una computadora. Ajá. Esa es la computadora, la transmisión. Porque este tiene overdrive transmission y es electrónica. ¿Qué significa eso? Esa... Con esa computadora tú puedes ajustar como tú quieres la transmisión que tire los cambios. Mmm. Porque es una electrónica. Una transmisión electrónica. Moderna. Ya. Y como vemos aquí, los asientos están en lo que es la lata pura. Sí, sí. Son de metal. Que esto es algo muy común en este tipo de carro. Y esto aquí es como si fuese un tipo avión. De metal. Con todos los metales. ¿Qué es lo que es esto aquí? Estos controles que yo te he visto canto. Esto aquí es donde tú lo arrancas. La ignición. La bomba de gasolina. La bomba de agua. Y la bomba de radiador. El fan del radiador. Las luces. El nitro. Que no tengo ahora. No tengo conectado nitro. Pero tienes ahí. Está puesto para por si acaso. En passing gear. ¿Y estos dos controles? Estos son para los power windows. Que tienen las dos ventanas. De adelante tienen power windows. Y este es para el aire. Para la suspensión. Sí. Yo puedo controlarlo aquí. De si yo quiero subir adelante. O a la goma. Si quiero bajarlo más. Exacto. Eso es otra cosa. Ustedes lo ven así. Pegadito al piso. Pero este carro está en bolsas de aire. Esto es una suspensión ajustable. Que tú puedes subirlo o bajarlo. Pero ahora como ven. Todo el aire se ha sacado del sistema. Y está pegado al piso. Y aquí tienen de nuevo lo que es. La salida de agua para la goma. Para que patine. Increíble. La parte de abajo está tan terminada. Igual que la parte de arriba. El detalle que tiene por debajo es increíble. Vaya. Todos los paneles se han puesto con remaches. De. Todos los remaches son. De cobre. Ah. Para que le dé el contraste ese del verde y el cobre. Sí. Sí. Y aquí veo que tiene como lo que se llama en inglés fake patina. La patina es cuando la pintura se. Como que se gasta con. Sí. Entonces este carro fue pintado con diferentes colores. Entonces tú lo pintas. Como un primer. Un negro satín. Y después verde. Y una vez que tienes el verde puesto. Le das lija. Un poco de lija donde tú quieres. Y te sale el otro color de abajo. Ah. Y entonces al final esto tiene un clear coat. Que es mate. Tremendo carro. A mí me encanta este tipo de carro. Esto es lo que se llama Rarra. Como les dije. Y esto a mí es algo que me encanta. Me encanta de este modelo. Yo sé que esto no le gusta a todo el mundo. Porque esto. No a todo el mundo le gusta esto. Pero a mí me vuelve loco. Hay muchas ratas. Hay diferentes ratas. Hay algunas ratas que no me gustan. Porque tienen muchas piezas oxidadas. Sí. Y viejas. A mí no me gusta ese tipo de ratas. El mío es más una rata. Como hot rod. O street rod lo llaman. Sí. Porque. Pero me gusta tener un poco de classic look. Porque eso tiene sus detalles. Así que luce gastado. Pero. Pero no tiene nada oxidado. Y hasta aquí. Hasta arriba del tanque. Le han puesto como unas balas también. Correcto. Allá adentro está. El tanque de gasolina. Y el tanque de aire. Para la suspensión. Y el comprasol. Qué clase. Qué clase de carro. Qué clase de carro. Y esto qué es lo que es. Esto es una bomba de aire. Que está allá adentro escondida. Para el pito. El pito es de aire. Pero está escondido allá adentro. Eso es nada más un tanque. Para darle un. Un lujo de. Algo viejo. Antico. Y los detalles son. Vaya. Se han extendido en los detalles. Si se fijan aquí. Esto es. Esto. Esto. Es parte del cuerpo. Sí. Todo. Todo el carro es hierro. No tiene ningún Faberglas. Y todo es soldado. Se ve. La marca de la soldadura. Todos se dejaron. En la superficie. Para que se vea. Cómo se construyó el carro. Y de qué año me dijiste que es original. 33. 33. Un Ford 33. Model A. Model A. Modelo A. Increíble. Bueno. Y tenemos otro carro que les queremos enseñar. Que es el Chevrolet C10. El C10. Sí. Que es una camioneta. ¿De qué año es esa? La camioneta es del 64. Bueno. Vamos a verla. Está bien. Vamos allá. Y bueno mi gente. Como les comentamos. Aquí tenemos un 60. ¿Y qué? Cuatro. 64. Chevrolet C10. Que ahora. Mi amigo Michael. Nos va a hablar un poquito de este carro. Porque como ustedes saben. No es mío. Así que yo no sé nada de él. Este es un C10. Desde el 64. Tiene un motor 355. Tiene bolsa de aire en las cuatro gomas. Tiene Custom American Force Wheels. Esos fueron los primeros rines que ellos fabricaron. Para Sport Truck. Porque ellos casi siempre hacen camiones 4x4. Y estos fueron los primeros rines que ellos hicieron diseñados para Sport Trucks. El camión está. Tiene un 355. Está todo cromeado. Wow. Con aire acondicionado. Tiene un V&M Supercharger. Es la camina de lo más bien. Lo tuyo es los motores grandes. Por lo que veo. Tiene que tener caballos de fuerza. Si no me aburro mucho. Qué clase de motor. ¿Esto cuántos caballos me dijiste que tiene? Este debe tener sus 500 caballos de fuerza. Wow. ¿Esto cualquiera de los dos te saca un susto? Nada. Un susto a mí no. Pero un susto a alguien que no está acostumbrado a eso sí. Si va sentado en el pasajero sí. Sí. El pasajero vaya se asusta. Ellos siempre están buscando el freno en el lado del pasajero. Pero yo no hago ningún carro con freno en el pasajero. Eso me pasa a mí. Eso sería yo si me monto ahí. Está franca. De este lado. Vamos a entrar por el otro lado. Mira la cama. Entonces yo le hice un mini tub. Para poder ponerle las gomas grandes que tiene adentro aquí. Un mini tub para esos que no sabes es cuando esto se sube un poco. Se entra para adentro. Porque este camión no tenía esto. Era liso hasta aquí. Entonces se puso estos guardafangos hacia adentro. Que esto es lo mismo que tienen un C-10 del 73. O 80. También tienen eso. Y eso te permite bajar un poco más. Bajar y poner una goma mucho más ancha. Entonces. Si no. No permitir poner una goma tan ancha así. Vamos a enseñarle el interior. Como vemos que el interior es completamente. Restaurado o modificado. ¿Verdad? Si. Todo está. Le han puesto el power windows. Tiene el aire acondicionado. Mira el headliner. Custom headliner arriba. Oh si. Si este video llega a 30 mil vistas y 1500 me gusta. Yo me voy por reunir con Mike. Y firmamos todos los carros que están ahí adentro en esa colección. Vamos a hacerlo. Estoy listo. Vamos a hacerlo. Así que a comentar. A compartir el video. Y suscribirse. Y suscribirse. ¡Suscríbete! 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 Y bueno amigos, una vez más quisiera darle las gracias a Michael Por haberme dado la oportunidad de firmar sus carros y por el tiempo que nos dedicó Espero que este video les haya gustado Si es así como siempre, no olviden de dejármelo saber con un me gusta Y si es primera vez pasando por este canal, de verdad que me gustaría que te suscribieras Y también si compartes el video con tus amistades para que otras personas lo puedan ver Recuerden que si este video llega a 30.000 vistas y también a 1.500 me gusta Vamos a hacer otro video, Michael y yo, en el cual le vamos a firmar toda la colección de autos que él tiene Que no solamente son los autos que ustedes vieron cubiertos con lonas de carro en ese taller o en ese garaje Sino que él tiene dos warehouse más o dos naves donde guarda los carros Así que espero que podamos cumplir este sueño de 30.000 visitas y compartir el video También quiero tomar esta oportunidad para mandarle un saludo a esas personas que se han mantenido activas en la sesión de los comentarios Y de verdad que me gustaría saludar a todos y a cada uno de ustedes Pero sería demasiado Y quisiera mandar un saludo a Eduardo Holguín Que me deja un comentario que dice Primera vez que veo tu canal, ya te di like y me suscribí Me encantó el video, siga adelante Te mando un abrazo desde la Ciudad de México Eduardo, gracias por haberte suscrito Gracias por apoyar los videos Y me alegro que te guste lo que hago Dándole me gusta, compartiendo videos y suscribiéndote al canal Es una de las formas que ustedes pueden ayudar a mi canal A que siga creciendo Lo cual es algo que para mí es infinitamente grande También quiero mandarle otro saludo a Eddie M Que me dice En un video que yo subí me comenta que dice Los vatos mexicanos del este de Los Ángeles Fueron los que inventaron esos carros low riders En realidad los convierten en obras clásicas También lo de los carros que venden comida Conocidos como los food trucks Que algunos le llaman la cucaracha Y que se han regado por todo el país Eddie, eso es algo que honestamente te digo Que no sabía que los vatos mexicanos del este de Los Ángeles Eran los inventores de estos carros low riders Y también los inventores de estos carros de comida Que se han vuelto famosos en todo Estados Unidos Como tú comentas Y que no solamente eso Pero son unos de mis favoritos En el medio de la noche Cuando tengo hambre Es donde decido ir a comer Pero bueno Creo que este video ya es suficientemente largo No quiero alargarlo más Espero que les haya gustado Y gracias a todos ustedes Por los bonitos comentarios que me dejan Recuerden que siempre me pueden seguir en mis redes sociales Arroba Generation Oscoo Que es donde más cerca pueden estar a mí Ya que por ahí siempre le mando O contesto todos los mensajes que ustedes me mandan Gracias a todos amigos Y nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!